Los alumnos del Centro de Día de Menores de Nerva han clausurado el curso con una merienda al aire libre en el Parque Municipal Sor Modesta, en la que han podido disfrutar de diferentes juegos alternativos enfocados a descubrir objetivos de desarrollo sostenible. La jornada ha sido posible gracias a la implicación del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Nerva, el Servicio de Cooperación Internacional de la Diputación de Huelva y la Asociación Encuentros del Sur. Hola, buenas tardes. Los menores del Centro de Día estamos aquí en el Parque Sor Modesta con los compañeros de Cooperación Internacional realizando actividades, van a realizar gincanas, diferentes juegos que posteriormente os van a explicar y anualmente solemos hacer actividades con ellos. Bueno, Cooperación Internacional, como bien dice la palabra, sobre todo se trata de solidaridad, de inculcarle a los niños responsabilidad, cosa que hoy día es fundamental. Como he dicho, ellos van a hablar un poquito más detalladamente después. Intentamos que esta actividad coincida con final de curso. También hemos aprovechado para despedirnos de ellos con una merienda y bueno, que después de este año tan difícil y complicado de pandemia que llevamos, pues que disfruten de un día al aire libre y puedan estar un poquito más juntos, ya que parece que podemos hacer cosas diferentes, así que a ver si aprovechamos el día y nos sirve a todos para disfrutar de un día como hoy. La Consejera de Igualdad y Políticas Sociales del Ayuntamiento de Nerva, Sonia Granado, ha aprovechado la ocasión para agradecer el esfuerzo realizado por las educadoras del Centro de Día de Menores, especialmente en tiempos de pandemia. Bueno, buenas tardes. Nos encontramos en el Parque Municipal y bueno, nos hemos reunido aquí desde el área de Igualdad y Políticas Sociales con nuestro Centro de Día de Menores, con nuestros niños y bueno, con el equipo de los monitores de la Diputación que trabajan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lo vamos a trabajar con ellos. También lo hacemos coincidir con que ya se acaba el curso del Centro de Día y bueno, pues como siempre, excepto el año pasado que no pudimos hacer nada, bueno, pues ellos hacen aquí un pequeño encuentro, merendamos juntos y bueno, le decimos un poco al curso escolar, pues que se acaba, ¿no? Y bueno, desde aquí quiero agradecer al equipo de los servicios sociales, a las maestras Olga y Ángeles, el gran esfuerzo que hacen durante todo el año, agradecer el gran esfuerzo que hicieron el año pasado en pandemia para que ninguno de sus niños, como ellas lo llaman, les faltara ni material escolar, ni ningún apoyo, ni soporte informático para que tuvieran todo. Y bueno, un año más se acaba dentro de nuestras medidas que tenemos que tener, pero bueno, muy contentos de que ellos ya se hayan podido ver y ir volviendo a la normalidad. La acción, consistente en una gincana solidaria, se ha centrado en la difusión de los valores solidarios y objetivos de desarrollo sostenible, iniciativa gestada en el seno de las Naciones Unidas en respuesta a la actual problemática socioecológica global. Esta iniciativa refuerza y enriquece los valores de convivencia e integración social que se transmiten desde este tipo de talleres infantiles. Bueno, pues estamos en Nerva, que es una suerte estar en Nerva trabajando con unos chavales precisamente haciendo una gincana, que son una serie de juegos alternativos donde los chavales van rotando entre uno y otro y la finalidad de estos juegos todas es que sean juegos cooperativos, es decir, que todos los participantes piensen en conseguir objetivos pero trabajando en común. De esta manera podemos extrapolar esta idea al objetivo de desarrollo sostenible que hemos hablado de ello en una introducción, dando la importancia que es pensar en los demás. Si queremos un futuro sostenible, y ellos son fundamentalmente futuros, pues es muy importante pensar en los demás y trabajar en equipo. Entonces los juegos están planteados, por un lado es el juego del agua donde cooperando tienen que llevar agua hasta un sitio, hablamos de la importancia del agua, formar un puzzle entre todos que nos habla de uno de los ODS, ese es otro de los juegos, entre todos formamos las piezas que acabe con el hambre en el mundo que es el primer objetivo de los desarrollos sostenibles y después está el juego de la cuchara donde tienen que descubrir cómo comer o dar de comer, porque eso es un misterio, entre todos, porque todos tienen que comer pero van a descubrir que cada uno no puede comer por sí mismo, sino que tiene que dar de comer a los demás para a su vez pueda comer. En definitiva, concienciar, sensibilizar sobre la solidaridad y los objetivos de desarrollo sostenible. Eso a primera hora. A última hora estaremos también en Nerva, en la calle principal, y allí exhibiremos de manera continua proyecciones digitales de las exposiciones que tenemos en el Servicio de Cooperación Internacional de la Diputación de Huelva y que hemos traído para concienciar y sensibilizar a todos los vecinos de Nerva.